La forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos y visión, hasta los humos el brillo sufrió la muerte en su visión, por la muerte en un año, y nuestro amor te hizo decente, más herida, regaló, gracias a ti, igual, Cristo de vosotros, Dios unirá mi favor. No bendiga, mismamente, triunfo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi luz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!